Hermanos y hermanas Hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, un libro. El libro sagrado por excelencia es la Santa Biblia. Hay más libros sagrados, los Vedas, el Corán, pero el libro de los libros es la Biblia, hermanos y hermanas. Y la razón es que solo existe un Dios, el Dios de los judíos, el Dios de los judíos, el Dios que se eligió a un pueblo. Esto es interesante. Normalmente, en las grandes religiones, los pueblos eligen, eligen a los dioses. Pero en el caso del Dios verdadero, el Dios verdadero eligió a un pueblo. Se construyó un pueblo, se construyó un pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, el único Dios, hermanos, hermanos, no hay más Dios, es el Dios de Israel. El Dios de Israel, el Dios de Israel, que se reveló, se construyó un pueblo, eligió a Abraham, conocemos la historia, eligió a Abraham. Y Abraham es el padre, ¿verdad? Fundador del pueblo de Israel. Y luego Dios, ¿verdad? Amplía, ¿verdad? El horizonte. Y a través de Israel, pues, funda otro pueblo, la iglesia. O sea, ya no solamente el pueblo judío, sino la iglesia. Dios quiere, como dice Pablo, que todos los hombres se salven y den el conocimiento de la verdad. Y pues nosotros, los dominicanos y las dominicanas, que somos católicos, pertenecemos al pueblo de Dios. Yo soy parte del pueblo de Dios. Yo, Fray José, soy parte, soy miembro del pueblo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Yo tengo una ciudadanía eterna. Y por eso, hermanos, hermanas, nosotros que creemos en Dios debemos trabajar día y noche para que los demás que no creen, crean. Para su bien. Bueno, he dicho, tengo una ciudadanía eterna. Y esto me hace pensar, hermanos, hermanas, en qué no daría un ser humano de un país pobre por tener una ciudadanía europea, americana. Esto le da seguridad. Ciudadano europeo. Puedo viajar por muchos países de Europa. Ciudadano americano. ¡Wow! Pero esto es nada, hermanos, hermanas, ante la ciudadanía eterna del reino de Dios. Ciudadanía que se gana con una vida santa. Una vida santa. Entonces, hermanos, hermanas, existe un solo Dios, uno y trino. Entonces, ese Dios nos dio un libro sagrado, en colaboración con los seres humanos, pero la Biblia es la palabra de Dios. Luego hay que leerla, hay que meditarla. Y hay fundamentalmente que vivirla. Hay que leer la Biblia, hay que vivir la Biblia. Y, hermanos, hermanas, transformarnos en la Biblia. En estos días, comentaba, en una reunión de la familia franciscana, que estaba en una ocasión en Italia, en un lugar hermoso, cerca de Florencia, llamado Monte Casale. Es un monte que pertenece a la familia franciscana. Allí están los capuchinos. Un lugar franciscano. Francisco estuvo allí, vivió allí. Y allí convirtió Francisco a tres hermanos ladrones. Francisco, con su humildad, su sabiduría, los convirtió. Y los hermanos ladrones dejaron, por supuesto, de Jerobar, y se hicieron frailes, se hicieron franciscanos. Y murieron en santidad, estos tres hermanos ladrones. Monte Casale se llama ese lugar. Yo tuve la dicha de estar allí, hace un retiro. Y creo que un domingo en la tarde, salgo a estar un rato ahí, y me encuentro con dos señores italianos, que me comentaban que ellos, los domingos en la tarde, salían a pasear, a buscar lugares santos, santuarios, para respirar otro aire. El aire de las grandes ciudades, del comercio, está muy contaminado, la competencia, la maldad, el pecado. Ellos salían a buscar santuarios, y allí hacer oración, conectarse con la trascendencia. Y comentaba en esa reunión con la familia franciscana, que cada franciscano debe transformarse en un santuario viviente. Un santuario viviente, para que los hombres y mujeres que busquen a Dios, puedan encontrarlo en ese hijo de Dios, en ese hijo de Francisco, en el caso de la familia franciscana. Quien lee la Biblia debe transformarse en la Biblia, para que los hombres y mujeres que busquen a Dios, puedan leerlo en ese hombre, en esa mujer, en ese joven que lea la Biblia. Leer la Biblia, vivir la Biblia, y transformarnos en la Biblia, repito, para que los hombres y mujeres que buscan a Dios, puedan encontrarlo, puedan leerlo en nosotros. Porque nosotros somos la Biblia, la Biblia viviente, la palabra de Dios viviente. La Biblia se ha encarnado en nosotros. La Biblia habla de la paz, hombres y mujeres de paz. La Biblia habla de la humildad, hombres y mujeres de humildad. La Biblia habla de santidad, hombres y mujeres que viven en santidad. siempre recuerdo cuando era estudiante, un joven, trabajaba en una parroquia, y me comentó que el piropo más hermoso que jamás él ha escuchado en su vida, de una joven, fue este, que la joven le dijo en una conversación, te parece tanto a él, te parece tanto a él. Pero el sujeto de este él, Cristo, la joven le estaba diciendo, te parece tanto a Jesús. ¡Wow! Vino, ¿verdad? Pero le cayó bien ese piropo de esa joven hacia él. No hubo hermoso que tenía un pelo hermoso, sus ojos, no, 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 no. La muchacha que lo conocía, su conducta, su conducta. La muchacha leía en él a Jesús. ¿Te parece tanto a Jesús? A Jesús de Nazaret. Y tratemos, hermanos, hermanas, de vivir la Biblia para parecernos cada día más al corazón de la Biblia, al centro de la Biblia, Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, hermanas, leer permanentemente la Biblia, el libro de los libros, leerla permanentemente, los salmos, los profetas, los libros de los sabios, los libros históricos, y por supuesto, el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios. en estos días recomendé a una mujer joven que anda buscando un camino espiritual, un conectarse con la... me encantó esta muchacha, una joven empresaria, ha progresado bastante, una joven empresaria, un talento, un talento, pero me comentaba, me comentaba, como que siente que no está conectada con la trascendencia, con Dios. Yo le recomendé, bueno, vamos a comenzar, claro, la afilación divina, ¿verdad? la afilación divina y la praxis para acceder a la conciencia mística. ¿Cuál es la praxis? es el evangelio de Jesús. Le recomendé a esta joven leer siete veces, siete veces cada evangelio. Siete veces Mateo, siete veces Marcos, siete veces Lucas y siete veces Juan. Leen los evangelios. Meditarlos. Subrayar versículos. Aprenderlos de memoria y vivirlo. Vivirlo. La muchacha salió entusiasmada para leer siete veces cada evangelio. Leerlo. La Biblia, hermanos, hermanos. La Biblia. No hay que ir al fin del mundo para encontrar el camino hacia la santidad. El camino hacia la iluminación. No hay que ir al fin del mundo para encontrar el camino hacia, el despertar. Hace más de dos mil años que alguien dijo yo soy el camino la verdad y la vida. Y sabemos quién es ese alguien el viviente ayer, hoy, siempre Jesús de Nazaret. hoy la Biblia, el libro de los libros nos ilumina con Juan 12 27. Juan 12 27 dice el texto sagrado. Ahora mi alma está turbada y qué voy a decir Padre, líbrame de esta hora pero si he llegado a esta hora para esto. El alma de Jesús está turbada. Esto nos conecta hermanos y hermanas a Getsemaní que no narra el evangelista Juan. No narra Juan Getsemaní si los sinóticos Mateo, Marcos y Lucas pero recoge Juan en su evangelio aspectos de Getsemaní. En Getsemaní Juan le dice Jesús le dice en la intimidad a sus tres amigos apóstoles Santiago, Juan y Pedro mi alma está triste hasta el punto de morir. Qué frase esta tendencia del maestro de la verdad. Mi alma está triste hasta el punto de morir. El maestro está a punto de morir de tristeza. Y aquí dice Jesús ahora mi alma está turbada la turbación en el alma del divino maestro. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir en esta hora de turbación? Padre líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. es la hora de la salvación de la humanidad es la hora de la redención es la hora de la muerte de la muerte es la hora de la victoria sobre el enemigo es la hora de la pasión. Una hora que produce una turbulencia en el alma una turbación pero Jesús ha venido para esta hora luego hágase tu voluntad hágase tu voluntad repito este texto se conecta muy bien con con la pasión con la jesemaní que en el semaní Jesús oró al Padre Padre si es posible que pase de mí este cáliz pero tu voluntad no la mía tu voluntad no la mía hermanos hermanas todos y todas pasamos por momentos difíciles muy difíciles pero debemos como Jesús Padre hágase tu voluntad si tengo que tomar este cáliz el cáliz del dolor el cáliz de la enfermedad el cáliz del abandono el cáliz de la calumnia si tengo que tomar este cáliz hágase tu voluntad Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Padre Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos concedernos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén 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 de Jesucristo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Su programa que reserva en este espacio de su tiempo para estar con nosotros Luz, Paz y Bendiciones Luz, Paz y Bendiciones Luz, Paz, Amor, Alegría, Bendiciones Bien hermanos y hermanas, estamos comentando Comenzamos la semana pasada comentando El capítulo 15 de San Juan La vi verdadera, dice Jesús Yo soy la vi verdadera Y hacíamos alusión a los siete Yo soy de Jesús En el Evangelio de Juan Yo soy el pan de vida Yo soy el buen pastor Yo soy la puerta de las ovejas Yo soy la luz del mundo Yo soy la resurrección Yo soy el camino Y el último yo soy Yo soy la vi verdadera Y reflexionábamos hermanos y hermanas En la importancia De ese yo soy La importancia La importancia del yo soy Porque toda nuestra espiritualidad Converge y se orienta a un yo soy Pronunciado en una plenitud consciente Yo soy hijo de Dios Se trata de la quinta certeza Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy la vi verdadera, dice La eterna verdad La vi El árbol que produce Produce las uvas De las uvas Tenemos el vino Y Jesús toma del vino Del vino Jesús nos introduce En el misterio De la redención De la salvación El vino que se transforma En su sangre Verdadera Preciosa Divinizante Yo soy la vi verdadera Él es el árbol Verdadero Recordamos que En el antiguo testamento Israel es la vi La viña Una viña Una viña que El profeta la presenta Como infiel No ha dado Uvas Buenas Dulces Agradables Al paladar Que Jesús Jesús es la vi verdadera Él es el verdadero Israel Fiel a Dios Jesús es la vi verdadera El verdadero Israel Fiel a Dios Su Padre Su Padre En la vi verdadera Adelantarle Hermanos Hermanas Que En una ocasión No estaba Un gran Bibliista Dominicano Fray David Fray David Vázquez Capuchino Nos dio un retiro Sobre los cinco Primeros versículos Del capítulo 15 De Juan Y nos decía Este geradino Este hombre Entendido En la Biblia Que estos versículos Presuponen Una experiencia Honda De Dios En la oración Estos versículos Suponen Presuponen Presuponen Una experiencia Profunda De Dios En la oración Entonces nosotros Hermanos Hermanas Que vamos a O hemos Comenzado A comentar Este capítulo 15 Busquemos Una experiencia Contemplativa Mística Del viviente Del viviente Para poder Comprender Estos versículos Y solo Quien experimenta Dios Como papá Puede Puede Comprender Y vivir Estos versículos De la Biblia La bendición La bendición Para todos Y para todas Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa Santa María Madre Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios Líder Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tu pongas En cada televidente Cada miembro De su familia Que tu pongas En cada ser humano Que habite Este planeta Tierra El vino Que tu sabes Hace falta Tu que vives Y reinas Por los siglos Y los siglos Amén Jesús En ti Confía Jesús En ti Confía Jesús En ti Confía Confía Jesús En ti Confía Jesús Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Y les muerde De su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Y les mire Venidamente Y les conceda Su paz El Dios Que bendijo Abraham A Isaías A Jacob Y las obras De sus manos El Dios Que bendijo A la Santa Mujer Sara Rebeca Raquel Y las obras De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición Paternal Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén Paz Y bien Hermanos Y hermanas Trabajo Y hermanas Y hermanas Trabajo Y hermanas Y hermanas Gracias por ver el video